Tienen una brigada ahí trabajando, vamos a darle tiempo al tiempo, lo que ellos van a hacer. Vamos al paso a ver, ellos tienen ya una semana y pico ahí trabajando. ¿Quién está trabajando? ¿Qué autoridades? Hay una brigada de haitianos ahí, compuesto con un consejo, siete haitianos trabajando. ¿Pero quién los puso a trabajar? ¿Qué institución? No hay un señor ahí, no sé si es ingeniero o es un contratista, pero de manera ellos están trabajando y yo lo veo ahí supervisándolo a ellos. Nosotros queremos que terminen eso, que el síndico se apiada de nosotros, pues lo menos pasamos ya la Navidad con esa contaminación. Queremos que terminen eso, a ver si se apiada de nosotros. ¿Qué tiempo tienen ustedes? ¿Cuántos problemas? Tres meses ya tienen esa pared y así, y demasiada contaminación, los niños enfermos. Yo tengo una gripe que no se me sale, que a mí nunca me ha dado gripe. Las Calientes